Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy de Dolce, yo soy Bulgari Cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo ahorrarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, me tengo Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como Pixi en a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco monedos que digan tu amigo Ya yo me interés Se nota cuando me ves Ay, donde no es tío Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tu eres mi bebé ¿Y de nosotros quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver ¿Que basta delgado y la barra peó Ni a vos ja, donde te anlide Pa' de vino la tíra de mar Y a tú, no te anugeré Y me haikh me tuvé Y me hazę, pa' de pato Luego le clave no entiende Nuestra puesta pa' de bombar En tu imagen no comprometido Y yo tome mío y a tu gaveョ «T » ¡Suscríbete al canal! 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 más, yo creo que eso emociona a cualquiera. Exacto. Y justo también hablábamos de, pues en cuanto al dinero, no es anuncio porque no lo necesita. Lo voy a anunciar para ver si nos pueden... Chas se pega el chicle. Hoy salió la línea de ropa deportiva de Tom Brady. Ah, es correcto. Y pues no me alcanza. Cuestan 75 dólares unos shorts. Entonces... Vamos a taggearlos a ver si nos manda ahí una... Que haga regalos. Ahí sí podemos hacer intercambios. Sí, claro, ahí se aplica. Pero, pues digo, no quiero imaginarme cómo son unos shorts de 65 dólares. Corren solos o qué es lo que hacen. Pero todo lo que hace Brady realmente le pega muy bien por la personalidad que tiene. O bueno, por cómo lo ha trabajado desde que empezó en su era dentro del mundo de los emparrillados. Porque no solamente ahorita el tema es el de la marca de ropa. Pero anterior a eso, creo que también hizo unos productos deportivos y algunos como accesorios como termos y vasos y todo ese rollo. Y le fue súper bien. Súper, súper bien. Bueno, realmente no sé si sea por la gente que literalmente está detrás de él. Sí, obviamente hay un equipo ahí de gente trabajando con él. Pero aún así, digo, a mí en lo personal... Pero ¿y por qué lo odia tanta gente? Porque también está la otra parte de la moneda. Los que dicen no, Brady, no, ¿cómo? Porque provoca que sus equipos queden eliminados. No te enojes. Yo lo vi la temporada pasada. Yo nomás preguntaba. Porque nadie le puede ganar. O sea, no te enojes. Exactamente. Porque nadie le puede ganar. Entonces es más fácil apoya a Brady contra quien vaya. Y ya. Tan sencillo como eso. Oye, a mí me sorprendió muchísimo. Por probabilidad. En un partido Brady. Lo más seguro es que va a ganar. Como dicen, no, nunca puestas en contra de Brady. Por seguridad. Oye, pues realmente ¿cómo le fue a Bucaneros después de la llegada de Brady? Pues fueron campeones inmediatamente. Sí, yo... Que por cierto nunca lo había visto tomado. Pero ay, qué buena onda es. Es que hasta eso. Qué buena onda es. Hasta para emborracharse es bueno. No lo podemos criticar. O sea, está para celebrar. La ventana y el trofeo. Es que no lo podemos criticar. Claro, o sea, haber lanzado el trofeo de la NFL. Bacto, tú lo ves y dices, oye, ¿qué te pasa? Cualquier otro jugador, el que sea de la NFL. Se ve mal. Que hubiera hecho eso, lo crucifica, normal. Y lo mejor, que es un mantenido. ¿Y sabes? Que la del dinero es su esposa. ¿Por qué mantenido? Y apto. Porque la que se ha ganado dinero es ella, no él. Oye, Giseo. Ay, loco, con lo que le pagan. Pero no se compara. Giselle generó un billón de dólares. Vamos al truco. Vamos al truco. Vamos al truco para ganar bien. Con el dinero que ganan los dos. Por eso pone línea de ropa bien cara y que la compren. Para ver si le alcanza para el regalito. Para la Giselle. Oye, a mí me sorprendió muchísimo en este último juego de Bucaneros. La cara, la expresión que hizo Tom Brady después de ese lanzamiento espectacular que a todo el mundo dejó con la boca abierta. Y la verdad es que también a través de redes sociales ha recibido flores y por supuesto una gran cantidad de mensajes positivos. ¿Vieron lo que hizo con Gronkowski? Que se le acerca a Gronkowski y salió hoy en la mañana la filmación. Se le acerca a Gronkowski porque le faltaba un pase completo para alcanzar un bono. Ajá. Entonces va y le dice que para empezar ya le había dicho el coach a Brady que ya lo iba a sacar porque está del juego ganado. Y me dijo, no, no me va a sacar, no me va a salir porque va a Gronkowski y le dice. El bono, mi hijo. Me falta, me falta, me falta un pase. Es como nosotros. A ver, se le acerca a una hora. Sí, le dice, se le acerca a un casco y le dice, hey Tom, necesito un pase más, necesito un completo más. Y le dice, uno más. Sí, ok, está bien. Y no se sale. De hecho, ya le había dicho el coach, se ve donde Brady le dice, no me voy a salir. Va y se mete a la ofensiva, manda una jugada, le da el pase. Y se hace el bono. Un millón de dólares de bono para Gronkowski. Exacto. No, mira. Si eso no es liderazgo. No, claro, claro que es liderazgo. Exacto. Por supuesto. Y uno, como líder, tienes felices a todos, ¿no? Exactamente. Porque te sacrificas un poco. Él tiene entendido que, aunque él es la diferencia, nunca va a ganar solo. Digo, al menos, por lo menos en la ofensiva, pues pudiera como tener mucho control, pero pues necesita que la defensa pare, ¿no? Oiga, coach. Ajá. Pues ese liderazgo de que la defensa está jugando para él, pues yo no lo veo en ningún otro lado. A mí se me hace que hoy estamos de día de suerte. Aparte que tenemos un invitado de lujo, mi querido Rafa, estamos teniendo bastante interacción en redes sociales. Yo creo que ya lo vamos a dejar de planta aquí con nosotros para que siempre la gente esté así de activa y de despiertita. Me encanta este martes. No sé qué está pasando. Los planetas se han alineado. Hay mucha gente que lo está viendo, que le manda muchísimos saludos a usted. Y podemos negociar mejor el patrocinio de la línea Brady. Todo, exacto. Todo se puede aquí. Hacer sinergia. La siguiente temporada nos verán todos uniformados. Mandan saludos para usted de parte de Manuel Piña. Saludos también de Juan Pablo Mireles. Go Cowboys, dice por acá. Go Cowboys, sí. Que también lo apoyan. Go Cowboys. Eric Hernán, arriba de la América. Nada, me estás bien, estás fuera de base. Está bien. Hay los vaqueros este año y ponen la estrella. Es vaquero también. Híjole. Los vaqueros siempre ilusionan y luego... Justo, eso es lo que estaba dedicando con Linda. Por recomendación de mi psicólogo, ya no puedo seguir. Exacto. Es la relación tóxica más grande que he tenido en mi vida. Básicamente la única que he tenido. Y ya no puedo dejar que me sigan rompiendo el corazón como llevan 25 años haciéndolo. Entonces, tengo prohibido emocionarme con los vaqueros. Pero de las últimas veces que han ilusionado, esta es la que se ve más real, ¿no? Porque siempre arrancan muy bien, mitad de temporada empieza a... Sí, porque la defensa se ve mucho mejor que en otros años. Yo estaba... Y es en serio. Estaba bien emocionado. Creo que fue el juego 7 o 8 por ahí que se vio impresionante la defensa. Y yo ya, por fin, otra vez. Y yo ya los voy a perdonar y ya... Me voy a ilusionar. Sí, y de verdad, en ese momento pedí un jersey. No lo vas a hacer. La siguiente semana, bolas otra vez, te dejan caer. Te levantan y te dejan caer hacia arriba. Pero sí, digo, la defensa ya se recuperó, ya se está viendo. No se ve como se veía al principio. Pero sí, sí se ve muy bien la defensa. Como no se ha visto en muchos años, la ofensiva siempre ha estado bien, al final de cuentas. Yo creo mucho en Doug Prescott. Confío que él puede quizá hacer lo que Tony Romo no hizo. Pero la diferencia es la defensa. Definitivamente, esto es un juego defensivo. La fortaleza de esta temporada. Si no tienes defensa, no vas a ganar en la NFL nunca. Gilberto Escobedo le manda saludos por acá. Coach, también hay mucha gente que... El mejor coreback en la historia... De Borrero. De México. Que lo ha estado siguiendo. Por acá, Felipe... El Tom Brady mexicano. ¿Cuántos ganó Gil Escobedo, que nos está viendo? Cinco. Cinco de liga mayor. Lo más impresionante de Gil, creo que perdió un juego en 10 años que jugó con el Tec. No, a mí me tocó verlo totalmente a plenitud, porque a mí me tocó estar como reportero. Yo salía de campo e iba a cada partido de los borregos. Y era una cosa impresionante. O sea, ya no era ir a ver si ganan o pierden. Era por cuántos van a ganar en ese momento. Mira, justamente, ahorita que hablábamos de liderazgo, bueno, esa fue la diferencia que llevó Gil al equipo de borregos. Creo que eso es lo que nos hizo ganar, como ganamos en esos años. Es irreal que alguien gane cinco campeonatos seguidos. Llega un punto en donde, pues, juéguenle, ¿verdad? O sea, digo, ¿qué les enseño? ¿Qué les decimos? Esa era mi pregunta. Siguiente. Sí, mira, hubo un punto en donde ellos se juntaron como jugadores y dijeron, no vamos a volver a perder y no volvieron a perder. Y sí, ya en los últimos años no había mucho que decirles. Pero el liderazgo que pudo tener Gil en la ofensiva, su relación justamente con la línea ofensiva, yo creo que eso fue lo que hizo la diferencia. Y ¿sabes una cosa, coach? En los clásicos, para mala fortuna, los auténticos... Déjalo que se coma su palomita. No, no. Tiene la palomita dura, hace la mano esperando, así como de, bueno, y te escucho, Rafael. No lo evidencies. En realidad estoy esperando que entre el patrocino del cervecería para acompañar a los palomitas. Sí, ¿verdad? Nos faltó. Ah, lo que decía es, para mala fortuna, los auténticos, porque eran partidazos los clásicos, y auténticos tenían también muy buen equipo, pero para su mala fortuna, pues estaba Borregos con Gil, que arrasaba. Tal vez si hubiera sido ese mismo auténticos en otros tiempos, pudieron haber ganado algunos clásicos, pero contra ese Borregos de época, lo ganaron casi todos. Mira, aquí Sebastián Moreno, que por cierto, le mandamos un saludo grande. Y por supuesto, también le agradecemos que esté con nosotros. Dice, Gil ganó 10 títulos, 4 de Liga Mayor, 3 Intermedia y 3 Juveniles. Oye, Sebas se las sabe todas, todas también le mandamos un saludo a Sebas. Qué lástima que no nos pudo acompañar, también lo invitamos para que estuviera aquí con el coach, con Linda y conmigo, pero por cuestión. Qué bueno, porque Sebastián sí sabe, entonces ya no iba a poder yo decir nada. No, no nos voy a dejar hablar, Sebastián. No, pues digo, trae todos los datos. Digo, yo la verdad, pues es... No, pues es que Sebastián... Digo, todo lo traigo de memoria. Para sus notas tiene todo ahí el historial. No rompe el cuadro aquí, Sebastián Moreno. Un saludo para Sebastián. Saludos también para Felipe Reyes, dice, saludos coach Ibarra desde Laguna. Saludos por acá para Jesús Valdés, dice, saludos Rafa Martínez, 49ers, será el caballo negro en esta temporada. Híjole, yo creo que no. Para mí... Siento que me están leyendo las cartas del 40. Sí, en la Nacional, Green Bay, creo que muy merecido el número uno. Creo que es el equipo más fuerte, es el más consistente. del otro lado... No, 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 es la verdad. Es que nada más la cara de satisfacción. Se me puso la piel chinita. Es la verdad. Porque mi compadre estaba leyendo de mal. La cosa es que van a tener que jugar contra Brady en algún momento. Sí. Y para mí están entre esos dos. Como la temporada pasada. Exactamente. Para mí están entre esos dos. En la Nacional, yo creo que ninguno de los demás equipos tiene nada que hacer ni con Green Bay, ni con Tampa. Creo yo. En la Americana, ahí sí, yo creo que cualquiera puede ganar. La diferencia pudiera ser el coach de los Titanes, Mike Vrabel, que jugó con los Pats y creo que puede mentalmente preparar muy bien al equipo de los Titanes. pero ahí sí la competencia está abierta. Del Aero Nacional, Green Bay o Tampa. Yo voy con Brady. La ventaja puede ser para Green Bay jugar en casa si es que hay nieve o algo así, pero pues ya el año pasado fueron los ganados en casa. Entonces, no me recuerdo. Exacto. No quiero echarle más tierra ahí al pozo, pero preguntan por aquí qué es lo que le ha faltado al equipo de Cowboys para poder llegar al Super Tazón. Defensa, que este año se ve mejor, no creo que esté lista la defensa como para llegar al Super Bowl y mejores decisiones por parte de la administración que la lleva el dueño del equipo. Yo creo que no, digo, no creo, pues es notorio, ¿verdad? Lleva 27 años sin llegar al Super Bowl desde que él se hizo cargo de la administración del equipo, pues algo no está haciendo muy bien. Algo está fallando por ahí. Exactamente. Vamos, Linda, si te parece, coach, ¿a dónde vamos? Vamos a ver cómo está la actualidad de la NFL, terminó la semana 18 y ya están los partidos listos para los play-offs la post-temporada. Vamos a ver cómo se quedaron acomodados estos encuentros y cómo ya pinta todo el panorama de los play-offs. Y este domingo se enfrentan a Fori, ¿verdad? Ajá. ¡Qué cosa tan dramática, tan vibrante y agónica! Así fue el cierre de la fase regular de la NFL para definir a los últimos calificados a los play-offs. Sin duda, los que más sufrieron en esta semana 18 fueron los Steelers, que seguramente se acabaron las uñas del nerviosismo en el juego entre los Raiders y los Chargers, pues de este resultado dependía su pase. Pittsburgh necesitaba de un milagro para acceder a la post-temporada, ya que con tan solo ganar no les alcanzaba. Pero los astros se alinearon y se dieron los resultados necesarios para que Ben Roethlisberger siga postergando unos juegos más su retiro. Muchos equipos que están en play-off perdieron su último duelo de la fase regular, como la sorpresiva derrota de Green Bay ante Detroit o el descalabro de Patriotas de Nueva Inglaterra ante los Delfines de Miami, que aunque cerraron también no les alcanzó para lograr el boleto. Arizona cayó ante los Halcones Marinos siendo otro resultado sorpresivo. Y qué decir de los bengalíes de Cincinnati, que aunque fueron la sorpresa de esta temporada, cayeron ante los Browns. Mientras que Rams, que también logró un lugar en los Wild Card, cayó frente a otro finalista, San Francisco 49. De esta manera, así quedan los duelos de la ronda de Comodines. el sábado a las 15.30 horas, Cincinnati recibe a los Raiders y al finalizar en Nueva York, los Patriotas se miden a los Buffalo Bills. Para el domingo habrá tres partidos, Philadelphia en Tampa, San Francisco en Dallas y Pittsburgh en Kansas City, dejando para el Monday Night el duelo de Cardenales de Arizona frente a los Ángeles Rams. Estamos ya de regreso, platicamos ahorita que veíamos el Monday Night, Arizona se empezó a desinflar al final. Sí, se veían muy bien la primera mitad de la temporada. En verdad, yo pensé que eran de veras, se acabaron viendo muy mal. Regresa JJ Watt para los playoffs, pero yo creo que no, que no, no les va a alcanzar por lo menos este año no. ¿Qué? ¿Por qué es así? No, porque pensé que ibas a leer. Ah, no, 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 más saludos. Ah, pues sí tengo muchos, es que tengo un montón, pero no sé si le ibas a hacer otra pregunta. No, pensé que ibas a leer saludos porque dicen que, por aquí leí uno que me llamó la atención. Mario Humberto Martínez. No, de los vaqueros de Dallas. Ah, ya, la pregunta, ¿o quién? ¿De qué le hace falta el vaqueros? El de ser aficionado. Ah, ser aficionado de Cowboys es un viaje constante de una montaña rusa, pero es divertido también. Es una relación tóxica, este, de verdad, vayan a terapia, que no les dé miedo, este, no, no, no está mal, no está mal, ese es el primer paso, aceptar que estás en una relación tóxica con los Cowboys y necesitas ayuda, entonces, este, que no les dé pena, vayan a terapia, saquen la frustración de la terapia. ¿Qué tan fan es usted de los Cowboys? Desde los cinco años, mucho, muy, muy, O sea, al grado de comprar, este, los jerseys, ir a ver, pues de verdad, no es broma, o sea, de invertirle, machín. Bueno, a raíz de, a raíz de Tony Romo, decidí castigarlos, está bien preocupado Joey Jones. Ay, no, cuánto, cuánta preocupación, espérame tanto. Ya no, ya no les voy a consumir nada, hasta que no, hasta que no se vaya a Tony Romo, y caí en la trampa, lo que, no es broma, lo de que ganaron, se vieron súper bien, creo que fue el juego 7-8, termina el juego, pido mi jersey, y en la semana que entra, me rompe el corazón, o sea, ya estaba borrado, y no me lo he puesto, entonces, híjole, este, de veras, los, 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 los cowboys, me entienden, respeto mucho al que, en las buenas y en las malas, nos apoya, y cuánto, yo, por recomendación, de, mi terapeuta, no puedo continuar, apoyándolos de esa manera, este, pero bueno, ya les volví a consumir, sí, ya este año, este, compré el jersey de, eh, Prescott, no, 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 todavía no tengo el de Prescott, todavía no, todavía no llevo a ese punto, sí, todavía no, no me puedo comprometer de esa manera, todavía, siento ese sentimiento, así como, ay, lo quiero, pero, y si no, sí, no, sí, sí, eso es, entonces, autocontrol, sí, entonces, compré, compré un jersey de, de un defensivo, y este, pero sí, todavía no puedo comprar el de Prescott, no estoy listo para ese, ¿es preocupante el partido de este domingo contra Boris? No, no es preocupante, Dallas va a ganar y va a ganar bien, porque hay mucha gente que, que, que está, pues, mortificado, porque tienen algunas preocupaciones, sobre todo con Boris, que creen que a lo mejor pueda, tengo un trauma, que sigo, que sigo, trabajando con un psicólogo, este, yo era súper cowboy, sí, sí, sigo siendo cowboy, pero cuando, juegan el playoff, contra Montana, y la famosa jugada de The Catch, me traumó, y durante años, no pude ver la jugada, o sea, tenía, no me acuerdo, ocho años, obviamente, lloré como dos semanas, este, sigo llorando, ya, no tanto tiempo, pero, este, la cosa es que, esto sí es personal, es como, para mí, la revancha, de ese juego, entonces, aquí al aire, me comprometo, voy a tener mi jersey de los Cowboys, contra los Niners, y este, queremos una foto, y me voy a quitar el trauma, de, de ese juego, de Joe Montana, que nos ganó, en el último segundo, con la trapa de David Clark, este, porque, aparte, sí, era, anti-Niner, o sea, no los podía ver, para mí, para mí, no sé si alguien me dice, yo, para mí Joe Montana no existe, no sé quién es ese señor, no sé qué hizo, no nada, entonces, este fin de semana, y si lo tuviera en frente, le diría algo, no lo conozco, o nomás le rompe, no, pasaría de, de, le pediría a ese autógrafo, como, coreback de Notre Dame, que fue, y ya, y ya, no, de hecho, el, sí, qué lástima, que siendo tan bueno en Notre Dame, ya no jugó en la NFL, se me borró, se me acabó la carrera, no sé por qué, no, ese terapeuta, después me lo recomiendas, porque sí, es bueno, la verdad, para que te haya hecho borrar esos momentos, pero yo creo que, es, no sé si sea el mejor partido, pero sí, está entre los mejores dos, de, de esta ronda, el de Niners contra, contra Cowboys, sí, me gusta, me gusta mucho, el de Raiders contra los Bengals, ahorita que hablábamos de, hasta saltó nuestra productora, de caballos negros, este, creo que los Raiders, se pueden colar hasta el juego de campeonato, la verdad, pues digo, los Raiders son los Raiders, y son como, este, pues son como artistas, nunca sabes cómo van a jugar, a mí me sorprende muchísimo, los Bengals, en la etapa, en la que están ahorita, el equipo sorpresa, la temporada, con lo que están diciendo, muy cañón, los de producción, el productor es Raider, es maloso, 100%, no, usted no lo conoce, pero en la espalda, trae tatuado a los Raiders, o sea, así como, la Virgen de Padre, está emocionadísimo, creo que provocaste, que también sacara su celular, para pedir, Jensi de Raiders, este, sí, el juegazo, que se aventaron el domingo, contra los Chargers, en tiempo extra, impresionante, yo sigo, sigo sin entender, digo, tenía ahí, intereses de que ganaran los Chargers, pero, no entiendo, por qué no fue por el empate, este, pudiendo haber empatado, y dejaban a Pittsburgh afuera, y, y hubieran hecho, muchas familias felices, porque creo que son más, creo que son más, los anti Steelers, que los Steelers, sí, este, entonces, pero eso habla, de que la NFL, porque después, se puede prestar, a las malas interpretaciones, pero me encanta esta temporada, esta temporada, me encanta, porque está rompiendo, muchos estigmas, más, o sea, como que normalmente, lo que veníamos acostumbrados, de años anteriores, hoy es completamente, todo lo contrario, o sea, estás como en una, en una pregunta al aire, no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a suceder, y finalmente, los equipos están, pues, física y mentalmente, bien preparados, para darte un espectáculo de calidad, como siempre lo hemos esperado, yo creo que la NFL, este año fue, es la locura, el negocio de entretenimiento, más, más grande que hay, tienen, tienen como muy bien, estudiado su producto, y cómo lo venden, no lo sé, no lo sé, creo que la, la MLB, todavía podría estar, por encima de la NFL, más aburrido, que el béisbol, de grandes límites, y voy a recordar, una palabra que utiliza, Sebastián Moreno, que nos está viendo, el deporte para los viejitos, dice Sebastián Moreno, es aburridísimo el béisbol, verlo en la tele es aburridísimo, y que no se vayan a extraer, ni un peor, ¿verdad? Depende también muchísimo, de los equipos, y las rivalidades también, que se han generado, pero, creo que es el que te deja, más ingresos que la, que la NFL. Es el, él habla entretenimiento, es el único, es el único deporte, es el único deporte, en el que tienes que tomar, para poderlo ver, si no, o sea, ¿cómo, cómo ves un juego de béisbol, sin tomar cerveza? o sea, por eso la gente toma, porque no aburrirse. Y le preguntas a un aficionado, de béisbol, le dices, oye, ¿qué debes hacer el béisbol? Es que deberías ir, para que veas el ambiente. Ajá, o sea, tienes que, te tienes que sacar el ambiente, porque, pues, realmente, te debe de gustar, así, súper mega, encantar el béisbol. Es aburridísimo, la verdad es que es aburridísimo, y más en la tele. Bueno, y más si llegas en segunda, o en tercera, o sea, tipo, llegas en la tercera entrada, y dices, no manches, ¿qué pedo? ¿en qué estoy? En verdad puede no pasar nada durante horas. Sí, y ya nomás se ponen las pilas en las últimas dos entradas, ¿sí? Bueno, los entiendo, los entiendo. El que va a estar bien enojados es Emanuel Piña, que dice, nos puso hace rato, a Linda específicamente, Linda, deberían hablar de béis, hoy juegan los sultanes. Ah, es correcto, en la Liga Mexicana del Pacífico, pero más al rato les traigo los detalles. Piña, no nos modifiques la pauta, por favor. no te me adelantes, no te me adelantes, por favor, pero sí están jugando el sexto hoy, el sexto de la serie. Dice Felipe Maicote. Ah, fue un saludo a Felipe Maicot. Maicot, dice que Kansas City campeón. Por favor, Felipe. Y Oswaldo se mueve con los bols. Al rato hablamos. Rodro, saludos a Rodro también, Jesús Valdés, que están ahí conectados, Mario Humberto Martínez, dice, ah, le pide a Oswaldo que opine, y luego Oswaldo ya fue cuando puso que los 49 de San Francisco, cuidado con él. En tu casa y con tu gente, vaqueros. Ah, esta frase es muy conocida por acá, como que me suena, ¿no? Por Dios, no revuelvan, no revuelvan, sí, 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 sí. Así dicen, así dicen, para que no me vayan a bufar a mí. No voy a decir lo que pienso, porque se nos va a caer el rating, pero no revuelvan, la verdad. hombre, está mezclando peras con manzanas. No puedes comparar una cosa con otra, la verdad. Bueno, Sofía dice, llegó el día que más odiamos en la NFL. Mándale un saludo, coach, dice Sofía Sorelli. ¿A Sofía? Ah, claro, jefa. Sofía, la jefa. No, claro, jefa, dijo que faltaron para acompañar a las palomitas. Oye, ¿de dónde quedaron las chelas? Se supone que lo peor que puede haber en un programa de televisión es, o sea, nadie se ve bien comiendo al aire. Ajá. Y si vas a comer, pues ya. Excepto nosotros. Y justo ahora, este, con las transmisiones de lunes por la noche, Peyton Manning ha sido, este, objeto de muchos memes, porque sale comiendo en las transmisiones. Este, pues a lo mejor nos volvemos virales. Famosos. Comiendo al aire. Sí. Estamos en las palomitas. Cualquier empresa cervecera que quiera anunciarse con nosotros. Aquí estamos. Vamos a hacer muy buena propaganda, eso que ni queda. Eso, eso sí. Hace, hace falta unas cervezas, este, para poder un juego de béisbol. Para poder hablar de béisbol, necesitamos. Un cartón completo, ¿no? Exactamente. Hablando de los sultanes, podríamos hacer como que una vuelta de investigación en el estadio. Sí, claro. Allá en las parrillas, dicen que en las parrillas se pone muy bueno el ambiente. En los parrillados. porque ya se pone mejor a hacer la carnita y todo, ¿verdad? Júntate con la raza. ¿Qué es lo mejor del béisbol? La carne asada. Imagínate. No hay el ambiente. Ah, se crea. Lo bueno es que no hay tanto béisbolero viéndonos, yo creo, porque si no ya estarían, estarían bien ofendidos. Llegamos al día más triste de, de la semana de la NFL, el Black Monday. A algunos de, de los, de los. Ahorita me enteré de los gigantes. Ajá, el de los Giants, acaba de ser despedido el día de hoy justamente, de hecho, hace como unas, ¿qué serán? Tres, cuatro horas aproximadamente, que lo publicaron a través de sus redes sociales, pero no ha sido el único, ¿eh? Digo, ya salió el head coach del equipo de los delfines de Miami, ahí estamos viendo. Yo sé que yo no, sí quiero hablar de eso. ¿A Flores? Los demás, ¿quién? Pues era esperarse. O sea, digo, el de. El de Vikings. Sí, el de Vikings, el de Bears. El de los Rangers fue por otra cosa. Sí. Pero que hay un despedido a Brian Flores de Miami. Tuve una racha muy buena. Digo, en su tercer año. O sea, no le dio chance de nada. En Vikings se fueron dos, el head coach y el genente general. Yo creo que, yo creo que se van a arrepentir. Igual Denver, creo que le pidieron haber dado un poquito más de tiempo. Brown, gigantes que bueno, que me caen mal. Pero, era mucho compromiso por parte del coach. Digo, pues hizo que se fuera a Eli Manning, es el que banqueó a Eli Manning, y trajeron a no coreback, y nada más no funcionaron. Pues sí, a lo mejor se tenía que ir. Pero lo de Brian Flores en Miami, no lo entiendo. Yo creo que Miami se equivocó. Deben estar bien preocupados en Miami, por lo que yo pienso. Pero. Ok. Quitas a Flores. ¿Quién sería el prospecto para quedarse al frente? ¿O quién podría ser el head coach? Pues, qué buena pregunta. Ahí creo que es donde se estarían dando de golpes contra la pared, de que ok, bueno, lo quitas a él, pero ¿a quién te traes entonces para suplir ese lugar? Pues va a estar bien difícil, hay dos opciones. Digo, o llevan a alguien defensivo de nuevo, que si quieres a uno defensivo, pues ¿por qué corres a Brian Flores, verdad? Si no sacaste de los patriotas para eso. Entonces, pues yo creo que ahí la presión es, es quién va a cochar al coreback, a tú, a Tango Bailoa, no sé cómo se dice. Tango Bailoa. Este, pues tienes que llevar un coach ofensivo, y seguramente tendrán que buscar a alguien en el colegial, para para que conche a ti. ¿En qué partida eso fue? Ayer era el de colegial. Sí, qué sorpresa. La verdad, yo no pensé, yo no pensé que yo ya fuera ganado. Sí. Qué locura total. Dice Juan Pablo, mireles, ¿cuál relación es más tóxica? ¿Ser a aficionado de Cowboys? ¿O ser aficionado de Monterrey? Ah, de Cowboys. Ah, es vallado si gana algo. No, no, la verdad, este. Han cortados con la misma moneda. No, hombre, no, no, no compare. No, 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 digo, tampoco puede esperar que gane en todos los años, pero, digo, rayados, ha dado satisfacciones a la afición de 10 años para acá, entonces, este, bueno, no hay comparación. No, lo de los vaqueros es ridículo, o sea, ganó primero el Cruz Azul que los vaqueros. no, el Aplo. Imagínate. Entonces, este. Tú no te rías que le vas a San Francisco y están por la misma. No, pero digo, pero han llegado dos Super Bowls en los últimos ocho años. El año pasado no tenías esa sonrisa en la cara, me digo, ajá, de verdad, se la hayan pasado, mira, serietito, gripe, Los Cowboys ni cerquita de nada, o sea, todavía en LUCET, LUCET, acá tenemos invitados. Sí, es, es, es vergonzoso y, pues, bueno, vaya a terapia. Oiga, coach, ¿cómo ha sido el avance de, de los jugadores mexicanos que ahorita ya, pues, básicamente tenemos a dos reflectores importantes, dos mexicanos que están dentro de la NFL? No es un paso sencillo poder dar ese brinco, pero, eh, es muy aplaudible y muy venerable la actividad que ellos hacen ahorita. Yo creo que es lo más difícil que puede haber. Sí. La NFL, quizá es la liga, más competitiva en cuanto a la exigencia para los, para los atletas. Son muy pocos los que pueden llegar. Y ahorita hay un, hay un tercero, Creo que estos muchachos tienen, creo que están, hoy, hoy, hoy acaban de, de nombrar a, a un liniero más del, del TEC de Monterrey para, para el programa internacional que tiene la NFL. Creo que los dos muchachos están ahorita. uno en Cowboys y otro en San Francisco precisamente. Creo que los dos tienen mucha oportunidad. Afortunadamente está este, este programa de, de la NFL para jugadores de desarrollo. Entonces, ellos tienen la oportunidad de estar dentro del equipo y entrenar sin la presión de que los corten. Entonces, ellos, ellos pueden estar toda la temporada y entrenar con el equipo. que eso es, es lo que les falta. Lo que nos falta, lo que nos falta en México. No hay, aunque tengamos, si hay jugadores con el tamaño, con la habilidad física, pero como no hay la infraestructura de desarrollo atlético. Sí, claro, se quedan marados ahí. Está, está bien grande el brinco del, de la liga mayor a la NFL. Sí. Comparado con la NCAA hacia la NFL. Entonces, la verdad, me da, me da mucho gusto por estos muchachos. espero que, que inspiren a, a, a más jugadores a prepararse. Eh, un jugador de NFL, regularmente, se empieza a preparar a conciencia, desde la prepa. Entonces, para todos los muchachos que tengan aspiraciones de, de llegar a la NFL, sí se puede llegar. No es una locura. empiecen a prepararse desde tercero y secundaria. A conciencia. O sea, consigan a alguien que les ayude, hablen con su coach, prepárense físicamente, coman bien. Este, también podemos ofrecer. Es claro, podemos buscar un patrocinio también de, de alguna otra cosa. No, no, a ver, digo, pues. Pero el apoyo principalmente, es que muchas veces. digo, en lo personal, sí. Muchas veces no sabemos con quién dirigirnos. Si hay, si hay, bueno, hay ahora, este, con estos dos chavos, pues ya abrieron como que el caminito de nuevo. Punta, sí. Si hay un proceso, si hay una manera de hacerlo, no, no vamos a pretender inventar el hilo negro de cómo llegas a la NFL, pues ahí, ellos ya tienen sus formas, y ya está hecho el camino. Claro. Entonces, primer consejo, quieres llegar a la NFL, empiezas a prepararte en tercera o secundaria. Aprende a comer, aprende a correr, prepárate, aprende fútbol, y número uno, aprende inglés. No sabes inglés, no vas a jugar en la NFL. De una vez te aviso. Entonces, quieres jugar en la NFL, empieza por aprender inglés. Lo básico, es de lo básico. Sí, no, sí. Puedes tener todas las otras cualidades. No te van a poner un traductor como a los piches japoneses que van a las grandes ligas. No, no, no. Exacto. Eso no va a suceder. O como Canelo. Claro. Pues sí, no va a suceder. No sabes inglés, no vas a aprender. O como Julio Urias, Julio Urias no habla inglés. Y ahí donde está, tienes el traductor para moverse a todos lados. Pero en la NFL no. Pero en la NFL no la van a hacer. No es así. Él también jugaba. Ni con los mexicanos, ni con nadie, ¿verdad? Él también jugaba americano, pero pues se chingo la rodilla. Ya sabe, aquí está comiendo palomitas con nosotros. Coach, con la experiencia que tienes, el tiempo que has dedicado a formar, a instruir a los estudiantes en la liga mayor y demás, ¿cuál es? No hay una lista de cómo se tiene que dirigir o cómo se tiene que tratar a los jóvenes, pero ¿cuál tú crees que sea la mayor virtud de un coach para poder dirigir a los jugadores? Paciencia. Creo que es lo que más necesita un coach. y entender que el coach es un maestro. Ayer tenía esta plática viendo el juego del colegial. ¿cuál es el trabajo de un coach? El trabajo del coach es hacer que su jugador tenga el mejor desempeño posible dentro del campo. Es el trabajo del coach. ¿Cómo le hago? Averíguatelas. Tienes que ser maestro, coach, psicólogo, amigo, cuasi papá. Entonces, encuéntrale la forma. Porque hay... Si el muchacho no tiene su mejor desempeño dentro del campo, algo está haciendo mal como coach. No los puedes tratar a todos igual. Sí tiene que haber cierta estructura en donde, ok, ya está la filosofía, ya está la disciplina, pero no todos aprenden igual. Hay bases y son esas bases. Cada jugador tiene una manera diferente de cómo llegar. Claro, tu trabajo depende del desempeño del muchacho dentro del campo. Pues se encuentra cómo hacer que él llegue a su máximo potencial. Es el trabajo del coach. Y ante las alturas de las circunstancias, ¿cómo depuran los coach tantas cosas? O sea, porque me imagino que por cada uno de los jugadores son situaciones completamente diferentes. Pero, ¿y ustedes cómo es...? Vas al psicólogo. ¿Cómo están tan tranquilos? O sea, paciencia. También vas a terapia. Ok, paciencia, pero atender los problemas económicos de uno, más los problemas familiares de la casa, más los problemas alimenticios, más taca, 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 sapa. ¿Cómo le hacen ustedes para aguantar tanto? Tienes que tener mucha pasión por esto. Eso es lo primero. No puedes ser coach si no te apasiona el deporte en el que estás y el trabajar con los muchachos. Aún, digo, aún y aunque fuera a nivel profesional, tiene que apasionarte muchísimo. Sobre todo, digo, fuera del fútbol, soccer profesional, el deporte en México, pues, no es negocio. Sí, no. No es el fuerte. Entonces, no estamos por amor al arte, pero tiene que ser mucho más el amor y la pasión que tienes a tu deporte y a querer enseñar que el pretender vivir de esto. Exacto. Porque hay muchísimas más opciones de cosas que puedes hacer, en donde te va a ir mejor, en donde vas a batallar menos, en donde te vas a desgastar menos, en donde emocionalmente vas a estar más estable que siendo coach. Entonces, ¿es gratificante? Sí, sí es gratificante. Sí, pues, ¿cómo no después ver a sus pollitos ahí, Dios de cuento? Entonces, este, pero de entrada tiene que ser amor y pasión a querer hacer esto. Coach, ahorita, por ejemplo, estamos escuchando y estás describiendo a un coach que escucha, que se involucra en la vida, no solamente deportiva, sino personal, de los deportistas. Y hay un estereotipo que se ha ganado a pulso, tal vez, y que tal vez no sea exactamente el de un coach de fútbol americano, pero el estereotipo es de un coach, es que es regañón, que es enérgico, que casi les mienta a la madre a los jugadores, para sacarle lo mejor de sí, pero no es tan así. Así fue, así fue, así fue, así fue mucho tiempo. Los tiempos han cambiado. Respeto, respeto a todos los entrenadores y a todos, y todas las formas, se los voy a poner bien sencillo. Cuando yo empecé a ser coach, ya de tiempo completo, hubo un punto en donde mi decisión fue, yo no sé, va a empezar ni siquiera, y es como muy chistoso, no hay una carrera de coach, ni en Estados Unidos, o sea, nadie te enseña a ser coach. Pero vas aprendiendo sobre la marcha. Aprendes sobre la marcha y aprendes, pues, en referencia a tus coaches y... Y a la experiencia. Y en lo personal, yo decidí que yo no iba a ser el coach que tuve, y no porque haya tenido malos coaches, al contrario, pero yo sentía que si yo era... Si yo me convertía en el coach que tuve a los 20 años, pues entonces, y estoy coachando muchachos de 20, pues entonces me estoy convirtiendo en un coach como si fuera su abuelito. Entonces me estoy yendo una generación atrás, no sé si me estoy explicando. Es una barrera, ¿no? Exactamente, entonces, volvemos al punto. El trabajo del coach es hacer que el muchacho tenga el mejor desempeño dentro del campo. ¿Cómo lo tienes que hacer? Encuentra la manera, conecta con él, ¿sí? Encuentra, encuentra... Y qué difícil, ¿no? Encuentra qué botones le tienes que apretar. Entonces, digo, no sabía. Y a como yo fui... Entendiendo. Entendiendo y a prueba y error. Sí, es lo que tenía bien claro. Yo no debo ser el coach que tuve. Tengo que ser un coach distinto. Sí, diferente. ¿Cómo? Pues no sé. Y ahí le sigo averiguando. Yo también me analizo así. De repente, digo, no me gustaría ser los jefes que tengo o que tuve en su momento. Pues bueno, pues es, digo, sí, aplica para muchas cosas. No, claro. Si no, no evolucionamos, pero yo creo que las formas de antes ya no funcionan con los muchachos de ahora como funcionaban. No estoy diciendo que... No, no, no. No funcionan de la misma manera. Son generaciones diferentes. Entonces, no estoy diciendo que ya no puede ser así o que ya no va a funcionar. Yo creo que ya no funciona igual. No, y te das cuenta que va evolucionando el fútbol americano, que no son igual las generaciones en carácter, las de generaciones de jugadores de antes a las de hoy en día. Y te das cuenta incluso en las mismas películas, ¿no? Es una película de fútbol americano que salió hace 15 años. En los noventas y dices, wow, o sea, ya te das cuenta que la película es obsoleta en muchas cosas que aplicaban en el... Claro, digo, simplemente, yo como jugador, yo era sí coach, no coach. Y yo no pensaba ni cuestionaba y me decían, pues tú tienes este y lo tienes que bloquear y se acabó. Y, pues digo, también el juego ha evolucionado. O sea, los sistemas, hablando del fútbol americano en específico, han evolucionado. Ya no se jugaba, ya no se juega el fútbol que yo jugaba, por ejemplo, que era mucho más simple. Entonces, los muchachos ahora cuestionan y quieren saber y quieren que les enseñes. Y algo que nos funcionó muy bien en tecnológico y es lo que yo sigo tratando de hacer, es entre más información y más conocimiento tenga el jugador, más seguro se va a sentir dentro del campo. Entonces, pues enséñale y que aprenda. Y déjalo que te cuestione, ¿verdad? Se defiende. Sí, o sea, pues yo le puedo poner ahí toda la reglita de lo que quiero que hagas y, pues, así que como en la escuela, ¿lo entendiste o no lo entendiste? Pues, vete a saber. No, ya, Marta de Tazas no, exacto. Exactamente. O lo hice, pero ¿cómo lo hice? Pues, quién sabe, ¿verdad? Exactamente. O sea, no son robots, es gente que tiene, pues, un razonamiento de saber cómo hacerlo y por qué lo hice. No le puedes pedir a un muchacho que haga algo que tú no le enseñaste y le explicaste. Exacto. O sea, lo estás mandando a la guerra sin fusil y luego, aparte, se equivoca y luego sale y le gritas, pues, o sea, como cosa que, pues, en qué momento, lo que necesitas es que el muchacho entienda y ejecute mejor. Este, no estoy diciendo que yo no grito, sí grito. Cuando se requiere. Exacto. Dejémoslo así, ¿no? Este, no, no, no estoy diciendo que no echo madres, sigo echando madres muchas veces. Pero es que es parte de la misma naturaleza, o sea, al final de las cuentas, para acarrear las ovejitas, pues, necesitas como que juntarlas, ¿no? Pues, sí, pues, volvemos al punto de... Y a veces a regañadientes y, pues, no, no, no todos aprenden de la misma manera. Entonces, a unos hay que hablarles fuerte, a otros no. Así de sencillo. Sí, dependiendo de la personalidad de cada uno. Sí, sí, sí. Pero, pues, bueno, sí, las formas han cambiado y yo creo que tienen que seguir cambiando siempre. Ahorita que toca el tema de las películas, me quedé pensando, ¿qué película es tu favorita? O sea, de tantas películas que hay de fútbol americano, ¿tienes alguna favorita? Mira. Porque hay muchísimas, ¿no? Más, más que... Podemos hacer otro programa de... Más que, más que cowboy, soy un aficionado enfermizo y esto nunca lo voy a tocar en terapia porque no quiero que me lo juren. Pero van a eliminar de la mente. De la Universidad de Notre Dame. Entonces, mi película favorita es Rudy. Ah, buenísima, sí, sí, sí. Pero sí, sí tengo ahí una relación enfermiza con los irlandeses peleadores de Notre Dame. A eso sí, les lloro, los apoyo, les compro lo que me vendan. De verdad. Y no me importa que me rompan el corazón todos los años. Lo acaban de hacer el día primero del año y no me importó. Este, pero bueno. Rudy, Rudy. Hay muchas, pero yo creo que sí, definitivamente Rudy es mi película favorita. Sí, muy buena película, sí la he visto. Que resulta que no es cierto todo lo que cuentan, pero pues bueno. A mí no me importa. Pero esto es película, ¿no? Vamos a pasar a cosas mejores, Coach. Yo sé que a usted le encanta el béisbol ahí donde lo tiene muy guardado en su corazón. No, es que sí me gusta el béisbol. De hecho, justamente estoy trabajando con un béisbolista y sí me gusta el béisbol. ¿A poco sí? ¿Quién? ¿De Sultanes? No, 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 no. No les alcanza. Te cocino santo. Pórtame ese pedazo, por favor. Va para las redes. Oiga, bueno, justamente el día de hoy están teniendo participación, se están enfrentando al equipo de Charros, es el juego 6 de la serie. Van ganando 1-0 el equipo de Monterrey hasta ahorita, así en la pizarra. Va ganando Charros en la serie 3-2, o sea, definitivamente este es su parte. Exactamente. Pero así les pasó también con Naranjeros, entonces no se emocionen, todo puede suceder, vamos a esperar a que se termine. Estas son las emociones del béisbol. Ay, de que no me mire así. Estamos súper emocionadísimos, qué bárbaro. Pero vamos a ver este full track que les preparamos para todos ustedes y por supuesto el recuento de cómo le ayuda a los sultanes de Monterrey hasta esta etapa que en este momento el juego está en vivo y aquí les tenemos los resultados. Con la esperanza de mantenerse con vida en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico para los sultanes de Monterrey, caerá hoy en el brazo del lanzador de Chesswick, Pensilvania y Mike Davine, cuando enfrenten de visita a los Charros de Jalisco. Davine, quien sostendrá un duelo en el montículo con Javier Lozano, intentará fulminar a la novena tapatía en el sexto y vital juego para sobrevivir, que está pactado a desarrollarse a las 19.30 horas en el Estadio Panamericano Guadalajara 2011. Por segundo año consecutivo, los fantasmas grises han logrado arribar a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico y en esta ocasión los Charros han logrado tomar la ventaja de 3 por 2 en una serie a ganar a 4 de 7 partidos para poder avanzar a la final. Aunque la tarea será complicada, Sultanes ya demostró de lo que está hecho después de haber derrotado a domicilio y en 7 duelos a los regios. Situación donde fue totalmente superior en la temporada regular. Para CiberTV, Linda Cavazos. Los Charros en este momento pues prácticamente le dieron la vuelta al marcador. Ahorita vamos a ver el reportaje. Vamos en la tercera baja. Así de emocionantes al béisbol. Vamos en la tercera baja. Mire, 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 traigo la piel chinita de la emoción, de la emoción. Tercera baja, hombre, queda un mundo de juego todavía. Sí, van empezando. La verdad, sí, eso es lo único malo, que es muy largo los partidos. Y deje usted que no se vayan a extra inning porque todavía es más largo. No, aparte se suspende por lluvia. O sea, eso sí. Con un chipichín. Claro, o sea, pues no, ¿por qué? Y luego tienes que esperar tres medias horas, o sea, una hora y media. Y les tienen que cubrir el campo a ellos, porque no saben eso. Bueno, ya vimos, ya nos quedó claro que no les gusta. Sí me gusta, sí me gusta. Me gusta el ambiente. Hombre, con Chevera, qué bárbaro. Pero la NBA, ¿sí le gusta la NBA o no? Muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bien, bueno, punto. Dos Spurs, claro. Por lo menos, ¿a quién le va? A los Spurs. Ah, a los Spurs, perdón, no lo había escuchado. Ah, miren, muy bien. Sí, sí. Me parece perfecto. No estamos tan bien como en los últimos años, pero... No, ha tenido su sentido. Estamos en reconstrucción. Sí, claro. Ahorita el equipo de la temporada, pues son Miss Goldens, allá de que lo traen la chompa, en una gorrita nomás. Este... Apoyando a la quinta atrás, nomás. Pero digo, comparado con la decepción que son los Lakers... Bueno, ¿en cuál? ¿En esta temporada? No, en esta temporada. Pues deberían, o sea, con la nómina que traen y nada más no están ganando. Este, estoy tranquilo con... Estoy en total acuerdo con ese comentario que se acaba de aventar, justo por eso una papita. Muy bien. Vamos a ver tu sección favorita, chicos. Vamos a husmear las redes. ¡Wow! ¿Con cuál abrimos el día de hoy, señores? Llegamos a la sección que ustedes aman, por supuesto. Nos metimos directamente a todas las cuentas, coach. Nos metemos hasta donde no nos llaman, así, donde no nos invitan. Ahí vamos. Ahí está linda, checando todas las publicaciones. Qué miedo, no me dijeron eso y la mía está abierta. Siempre estamos presentes, hasta en las fiestas que no somos invitados, pues tenemos las acreditaciones. Y Mercedes, la escudería de Mercedes, pues ya preparó precisamente el nuevo uniforme que va a estar utilizando George Russell para esta siguiente temporada, señores. ¡Ay, qué bonito, muchachito! Ya sabíamos, no era un secreto a voces que él iba a ser... ¿Estamos hablando del uniforme o del muchachito? Es que ese no... ¿Qué es lo bonito? ¿El uniforme? Ah, ok. Porque aparte tienen una sinergia con Tommy, sí, ¿sabías, verdad? No, no sabía, hasta ahorita que me estás sintetando muy bien y nada. Entonces, precisamente, pues ahí Russell dejó un mensaje para toda la gente de qué es lo que espera en esta temporada 2022 y, por supuesto, pues este sueño que se le cumplió porque él quería estar dentro de la escudería de Mercedes. ¿Lo quieres escuchar? A ver. Adelante, échame. ¡Arrula! ¡Ay! Muy bien. A ver, yo por eso no fui jugador de la NFL, porque no sé hablar inglés. Dime qué fue lo que dijo, Lita, por favor. La cara del coach, sí, 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 sí. El automovilismo es más emocionante que el béisbol, imagínate. ¡Vámonos a la número dos! Y son carros dando vueltas nada más. Vámonos a la número dos. Oigan, Flora Roy Weather siempre llama la atención en sus redes sociales, sobre todo por cómo anda vestido y, pues, lo egocéntrico que es, porque siempre gasta exuberantes cantidades de dinero en sus fiestas, en su ropa y etc. En esta ocasión anduvo en Dubái, porque ya cerró el 2021 y abrió el 2022, pero se topó con este fan, que este fan no dejaba de alabarlo. Se le hincó y le dijo, oh, my weather, eres mi Dios, te amo, eres mi Dios. Te lo estoy traduciendo antes de que vas a decir que por eso no fui jugador de la NFL. Eso hasta yo lo puedo traducir. Ah, échome el mensaje que le dijo, por supuesto. Bueno, la verdad es que él dice, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi superhéroe, yo te amo, no, yo soy tu superhéroe. Eso es fanatismo, o sea. My weather estaba demasiado incómodo. Y el coach Barra haría eso con Brady enfrente. Sí, lo he hecho. O acaso le diría, te casarías conmigo. Sí, lo he hecho. Oye, yo he visto precisamente a My weather, digo, tuve la oportunidad de verlo en el Super Bowl 54 allá en Miami, Florida, y tiene un montón de seguridad a su alrededor. Fácil, son como 60 personas las que están a su alrededor. No me explico cómo este fan pudo llegar hasta ese cuerpo porque, pues, rompió la bolsa. Yo me lo puedo explicar, tal vez es parte de la misma gente, viejas, teleincas, todos, ahorita en redes sociales. Todo se puede. Y todo es ficción también. Ah, o sea, ¿es montado? Puede ser, ¿por qué? Es montado. Pónganle ahí en el Super Bowl. Rafa dice que es montado. Puede ser, puede ser que sea montado. Lo estamos hablando acá. En exclusiva, señor. Lo estamos hablando en uno de los programas. ¿Qué clase de programa estamos haciendo hoy en donde? En uno de los programas más importantes de la ciudad estamos tocando el tema. Kim Kardashian se toma 200 selfies antes de sacar una. No, bueno, eso lo hace cualquier mujer, Klaus. O sea, no necesariamente Kim Kardashian. ¿No viste a ella aquí? Híjole. No, no, me dice, tómame una foto para subirle. Y nomás le pico una vez. Tómame una foto casual. Me dice, ¿por qué nada más tomaste una? ¿Qué crees en la ráfaga? Como que no te das cuenta. Sí, ándale, como que no me doy cuenta. Ay, bueno, pues si me iban a bufar a Disney para poderme comer papitas. Oigan, vámonos con más información y es que cuando una persona se pone una fiesta, o sea, se agarra así la jarra, se pone una guarapeta. Cuando va al béisbol. Una guarapeta. Se pone una guarapeta, pues normalmente pasas por diferentes etapas, ¿verdad? A veces con la de la melancolía, a veces le andas hablando a los ex, a veces te da hasta ese sentimiento de que extrañas a todo el mundo y en fin. Pero, nuestro querido Canelo Álvarez, que es amante de esta sección porque siempre sale aquí, porque siempre hace cualquier cosa. Resulta que dentro de su guarapeta llegó a la etapa del enamoramiento y le habló a J Balvin, que ya sabemos que tienen una relación pues bastante estrecha, pero le dijo, esto le dijo, véanlo usted. Hermano, diles algo. Diles algo, hermano. Hay dos cosas en esta vida. Y le voy a decir, y mi hermano J Balvin siempre lo valora. Que siempre, siempre le digo. Aquí, cabrón, yo soy tu hermano. No un fanático, soy tu hermano, hijo de la verga. ¿Me oíste? ¿Me oíste, hermano? Hermano, te presento a Max Tapper, que ganó la Fórmula 1. ¡Let's go! ¡Let's go! ¿En qué parte de todo lo que dijo ponerle más atención? Si yo me dice, hermano, aquí tú eres mi hermano, hijo de mi mamá, o bueno, no puedo decir lo demás, pero pues póngale ahí con puntitos suspensivos. O lo de Max, que le dijo, aquí está conmigo Max, tapen. Es que se cansó de decir todo y lo fusionó. Pues dile, Max, y ya tres letras. No, sí traía muy buena fiesta. No, pues tuvo un año increíble, tenía que sanarlo bien. Lo envidia. Y va saliendo el béisbol, seguramente. Parece que sí. Dicen, dicen por ahí, dicen. Pero ¿sabe quién es otro así súper megafan que gasta todo lo que gana en uniformes? Allá mis ojos. Y Couchibar. Ah, para mí. Allá mis ojos. Pensé que te hubieras metido en mi cuenta. No, no, no. Hoy usted está libre de cualquier pecado. No me metí, no me metí. Pero ya salió el nuevo uniforme. No, todavía no sale. Están filtrando lo que puede ser. Este es el prototipo de lo que puede ser el nuevo uniforme de rayados. Y esto fue la foto que se encontró. Ah, mira qué bonito. Se ve muy bonito el tono de azul, ¿no? Del azul de antes, ¿no? Sí, es un azul diferente al que usan actualmente. ¿Te acuerdas, Couch, en la temporada, en el mundial pasado que sacaron de lujo? Sí, sacaron el uniforme de viejito, sí. Sí, de lujo. Y ahora este podría ser el nuevo uniforme que utilicen en el mundial de clubes que trae vivos en color rojo, el puma color rojo, y sería con un toque retro. Bonito. Yo creo que van a sacar otra vez una cantidad. ¿Cuánto puede costar ese uniforme, aproximadamente? No, arriba de los 2.500 pesos porque lo sacan foliados. O sea, venden, es una edición limitada. Ah, ese es limitado como en el pasado. Es limitado. Son una cantidad y de ahí solamente venden esos y ya no lo vas a encontrar. Claro, después sacan una versión aficionado que es más económico, pero no trae, no es la misma tela, el escudo no lo trae sublimado. Lo traen y le sacan el chino, dices tú. O mucho para el chino, ¿verdad? Que todavía más barato. Y barato para la raza. Sí, sacan la versión económica que es para el aficionado y el foliado que es que sí vale arriba de los 2.500 pesos. Oigan, bueno, vámonos ahora. Hay un jersey también de NFL. Al fútbol entre las escuelas, pero vamos a viajar hasta Japón. ¿Le gusta Japón? Sí. ¿Ha ido? ¿Ha tenido la oportunidad de estar allá? Aún no, estoy en ese proceso. Ese va a ser nuestro deseo de este 2022. Sí, 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 vamos a ir al béisbol en Japón. Vámonos directamente. Ay, además, bueno, ¿eh? Dicen que no es entretenido por los dientes. No va a entender mi mano. Y tomas saco en lugar de cerveza y te pones más borracho. Es correcto. A ver, ¿qué hubo en Japón, linda? Vámonos mi rapa, viajemos hasta Japón. Estamos precisamente en el fútbol de las escuelas. Allá el equipo de Tawakawa se estaba protagonizando una inusual y bien ensayada jugada de balón parado que se robó, por supuesto, pues toda la atención en las redes sociales. Mira nomás. Ah, la rueda de San Miguel. Ah, la rueda, la rueda de San Miguel. Todo el mundo volteó a ver la rueda, a ver quién era el que tenía el ojo morado, quién era el frijolito pinto. Y de repente, pues acá de este lado, de este lado acá, haciendo lo que tenían que hacer. ¡Tiro! Y hasta su casa fueron a dar, señor. Ni en teplazo. Mira, ah, la rueda de San Miguel. Qué buena jugada. Así las cosas. Por supuesto, esto se ha vuelto viral al final de las cuentas, como los dichosos brinquitos que dan aquí en la Liga MX, ¿verdad? Para cobrar algún penal o algo por el estilo. Este tipo de jugadas, o una de dos, o haces el ridiculazo, porque si no termina el gol... Digo, está bien pensada, la verdad, ¿eh? Sí, pero si no termina el gol, las críticas o las burlas van a ser de que... Pues sí, pero... Pero termina el gol y ahorita todo el mundo... Pues al final de las cuentas, déjame te digo que el marcador final fue a favor de la escuela de Takahua. Takahua, Takahua. Cuatro por dos, así quedó el marcador final. Entonces, después de haber hecho las ruedas a Miguel y rezarle a todos los santos, terminaron ganando el partido. Ah, no. Sí, jaló, sí, jaló. Yo creo que se inspiraron en los supercampeones, en el no liberato, en el... Güey, los dichosos... Güey, los dichosos brinquitos que se avientan en la Liga para cobrar los penales. También, como Pulido, que la falló. Ah, ¿de Pulido, pobrecito? Va a estar fuera el 2022 de la MLS. Se pierde el Mundial, por si tenía esperanzas de ir, ¿verdad? Por una operación en la rodilla izquierda. Bueno, ya nos vamos de la sección... Ah, sí. De la sección amada por todos ustedes. ¿Qué fue? ¡Qué fue! ¡Qué fue! ¡No se asusten! No, dije, espérame, como que ya nos vamos. Y falta lo más importante. Como quiera, ya estamos en la parte final del programa, pero... Ah, sí. Si tenemos a nuestro experto de fútbol americano, hay que dar los pronósticos. Hay que dar sus predicciones. Y vamos a ver qué tan bueno es, porque Linda es pésima para pronosticar. Todo lo que pronostica sucede lo contrario. Entonces, vamos a ver los partidos, ¿cómo quedan? Y acá vamos dando los pronósticos. A ver, ahí está ya la pizarra. Empezamos con el lado de la americana. Steelers contra Kansas. ¿Quién gana? Ganan los jefes. Ganan los jefes. Yo también creo que gana Kansas. Yo también me voy con Kansas. De hecho, creo... No, de hecho, creo... Mejor que Linda y yo primero. No, que la chihuahua, pues. Dale, sigue. A ver, ¿qué sigue? El equipo de Patriotas contra los Bills. Bills. Yo creo que ganan los Patriotas. Yo también creo que ganan a Patriotas. ¡Oh, por Dios! Y Raiders frente a los Bengals. Híjole, ahí sí tengo mis dudas, pero creo que Raiders puede pasar. Ganan los Raiders. Es que no sé. A ver, como está ahorita los Bengals. Pero está emocionado, está extasiado de escuchar. Por eso dijo, otra vez, vámonos a las predicciones, vámonos, que me lean las cartas de los Raiders. Ahora vámonos del otro lado, en la nacional. El equipo de Filadelfia frente a Tampa. Me parece que... Tampa. Tampa no hay de otra. ¿Usted es el coach? No sé quién es Filadelfia, no tiene nada que estar haciendo. No, 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 porque está Raiders ahí en Bucaneros. No tiene nada que estar haciendo Filadelfia en Tampa. Bueno, muy bien. Ganó Tampa. A ver, este, este yo sí quiero escucharlos. 49 es de San Francisco contra vaqueros de Dallas. ¡Ya voy, mamá! ¡Sí, ahí voy! Mójate, mójate, linda, mójate, échale. A ver, tú primero. No, pues yo creo que mis 40s, por mi corazón, mis 40s. Y espero que mis 40s, porque espero que los 40s. Ah, no, me quedó clarísimo. Coach, pues me imagino que también, ¿verdad? Gana Dallas. Dallas. Más allá del corazón y de que espero que me puedan quitar el trauma de hace 35 años. 35 años y por fin puede sacar, que ya lo habías borrado tu mente. 40, 40, es del 80, eso, eso, jugada, 40. ¡Álgame! Este, sí, creo que gana Dallas. Creo que la defensa está mejorando mucho en las últimas semanas. Juegan en Dallas, entonces gana Dallas. O sea, hay muchos aspectos de su juego. Sí, va a ser un buen juego, yo creo que hasta la primera mitad. Y Dallas debe terminar tranquilo el juego. Y en el de Arizona contra Los Ángeles Rams, yo creo que van a ganar Los Ángeles Rams. Los Rams. También Los Rams. Ah, bueno, no estamos tan mal. No, no, estamos más o menos ahí. No estamos tan mal, excepto con el de Forrest. Iba a decir Cardenales, este, nada más porque es el equipo de Gilberto Escobedo. Pero no, sí creo que ganan Los Rams. Me gustaría que ganaran Los Cardenales, pero creo que ganan Los Rams. Los Rams. Se iba a preguntar quién va a ganar el Super Bowl, pero me gustaría que después vinieras otra vez para allá, más cerca de... ¿Cómo que después vinieras? Pues yo estoy de planta, ¿no? Claro, por eso, pero es que de repente... Ah, es que lo que no le han dicho es que ya está lista su carta de renuncia para que vaya a firmar. ¿Te vas a venir, Iván? Feliz en que es diciembre, ¿ah, te crees? No, no, sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos todas las veces que quieran. Sí, porque... Qué amable. Y este... ¿Sí, vengan más seguidos? Sí, sí, sí. Ya nada más que tengamos un patrocinio de cerveza. Venga más seguidos y se trae la de Cowboys para que la extrañe aquí. Sí, ganan los Cowboys. Ante los ojos de la multitud. Sí, ganan los Cowboys. Me comprometo a venir con Jesse Lester. ¡Ah! ¿Y tú te traes el de San Francisco una vez? Eh, claro, yo me lo traigo. Yo me lo traigo el de Packers. No, pues tú traes hasta los chones de Packers ahorita. Bueno, entonces más adelante para ya que vayan avanzando las rondas y ya estar platicando cercano al Super Bowl. Ojalá que estén... ¿Que ya estamos aquí? ¿Un mes más o menos? Sí, pues sí. Es el 13 de febrero del Super Bowl y estamos como a un mes y cachito. Un mes y dos días para que esté... Santa Cachucha de la Mocha, pero bueno, muy bien. La parte más divertida de la temporada, los play-offs. La verdad, sí creo que están muy interesantes este año. Regularmente hay buenas historias y buenas sorpresas todos los años. De parte de la americana, yo creo que puede ganar cualquiera. Entonces va a estar divertido. ¡Ay, qué hermoso! Pues a esperarnos y no nos despedimos con usted entonces porque estaremos platicando de nueva cuenta. Nos vemos aquí la semana que entra vestido de Cowboys. ¡Ah! ¡Órale, ya lo dijo! Y tú te traes, aunque te dé pena... No, mamá me gusta porque quiero que estrenes, quiero que estrenes, quiero que libere su pensamiento, que no crea que somos tan malos como parece, pero está bien, coach, está bien. Quiero que estrenes, por favor. Siguiente martes ya se va a saber quién ganó ese y va a querer eso. Yo traigo los taquitos. Tú te traes las agüitas de limón, pero yo traigo los taquitos. Y aquí, mira, corteando y... Las agüitas de limón son más importantes porque si le vas a poner aquí palomitas, pues para que haya agüita. Y cacahuate cantinero y todo. ¡Ay! Y aquí nos ligamos al béisbol. ¡Ya nos vamos, señores! Gracias por acompañarnos. El otro martes tenemos una cita. Los invitamos a que estén pendientes de todas las transmisiones que tenemos a lo largo de la semana a través de la pantalla de Cyber TV. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Linda Cavazos, él es Rafa Martínez y, por supuesto, el coach Ibarra que nos acompañó el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y principalmente gracias a todos ustedes que siempre están con nosotros al pie del cañón. Cuídense mucho, pórtense bien, abríguense y cuídense. Eso es lo más importante el día de hoy. ¡Bye! ¡Bye! Ahora sí. ¡Suscríbete!